El Gobierno de Rocha, a través del Centro Público de Empleo, llama a presentar proyectos al Programa de Inversión Productiva. Este programa brinda apoyo financiero mediante la compra de maquinaria o equipamiento. Quienes tengan un emprendimiento y necesiten financiarlo para la compra de equipamiento, pueden acceder a mayor información, levantar las bases o mantener una entrevista de orientación, concurriendo al Centro Público de Empleo, Agustín Peri o Ancina. Al municipio o junta local de su lugar de residencia o comunicarse por nuestras vías de contacto.